hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de a que saben las nubes photography soy Sonia y hoy vamos a crear un gif navideño con esta fotografía antes de empezar a enseñaros el gif que vamos a crear quería comentaros que al año que viene ya 2021 en enero vamos a volver a repetir el curso de proyecto photoshop nivel inicial para todos aquellos que queráis aprender a manejar photoshop o que ya tenéis idea de photoshop y queréis aprender nuevas técnicas y luego en marzo tenemos el curso de proyecto photoshop avanzado para los que ya sabéis más sobre photoshop y todavía queréis aprender más ir avanzando en vuestros conocimientos y como estamos en navidad también tenemos una oferta de un pack especial de navidad con un precio muchísimo más barato que si os apuntáis en los dos cursos por separado pues estaré encantada ya sabéis que en a que saben las nubes puntocom tenéis toda la información sobre los cursos y os podéis inscribir en ellos y ahora ya si vamos a comenzar a crear ese gif navideño vamos a partir por supuesto de una fotografía como la que estáis viendo ahora mismo en la imagen es una fotografía bastante navideña y eso nos va a ayudar a crear el efecto que vamos a hacer a continuación vamos a crear un gif con un efecto como de luces que se van apagando y encendiendo dentro del bote con las galletas para ello lo primero que vamos a hacer es preparar un pincel y a mí me gusta para preparar el pincel crear una capa nueva y vacía porque voy a hacer voy a ir haciendo pruebas sobre ella tenemos seleccionada la herramienta pincel hacemos clic en este icono que nos lleva a varias cosas a varias opciones dentro de los pinceles esta paleta de ajustes de pincel es maravillosa porque podemos hacer muchísimas cosas con ella de momento no voy a tocar el tamaño porque lo primero que voy a hacer es aumentar el espaciado así vemos muchísimo mejor el tamaño de nuestro pincel y ahora sí voy a hacer el tamaño más más pequeñito porque os contaba que me gusta tener una capa nueva y vacía pues porque puedo pintar sobre ella y veo cómo queda mi pincel ahora mismo lo veo bastante pequeño voy a hacerlo algo más grande tal vez 55 o incluso un pelín más vamos a ponerlo en 65 vale yo creo que ahí podría uy perdonadme no 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 que en vez de pulsar comando control z para deshacer he pulsado comando control s para guardar así que me he colado del todo bueno una vez que ya tenemos preparado el tamaño de nuestro pincel vamos a empezar a trabajar sobre él lo primero es irnos a la dinámica de forma en variación del tamaño podemos hacer que nuestro pincel cuando vayamos a pintar con él varíe de tamaño fijaos aquí en esta previsualización de cómo nos va a quedar podéis seguir cambiándolo a vuestro gusto pero dependiendo de la foto que sea y del tamaño del pincel por supuesto que estéis utilizando yo voy a vamos a ver si un incluso creo que podemos hacer una variación mayor vamos a ponerla por ejemplo del 100% bueno un diámetro mínimo también porque los más los puntos más pequeñitos me parecen bastante pequeños vale ese puede estar bien voy a tirar esta capa que ya está muy pintorrajeada y selecciono otra vale de momento ya tenemos la variación del tamaño con el diámetro mínimo y variación de la redondez para que no se vean ahí para que se vean las luces diferentes estoy viendo ahora mismo que están muy juntas las tengo que separar todavía más el espaciado lo voy a hacer más grande vale ahí puede estar bien o incluso un poco más grande lo que estoy intentando hacer es un efecto de lucecitas como esas lucecitas pequeñitas de navidad es lo que estoy buscando cuando pinto con mi pincel voy a tirarlo de nuevo ya estoy contenta vamos a ver si ya estoy contenta y ahora me voy a ir a la dispersión en dispersión voy a aumentar fijaos en la previsualización se van a mover ahí está vamos a ver cómo queda y queda mucho más natural porque el eje ya no va a ser el mismo es decir no todos los puntitos van a ir en la misma rayita sino que unos van a salir más arriba y otros van a salir más abajo y eso nos ayuda y en cantidad voy a poner dos porque también puede quedar bastante bien antes de empezar a pintar mis lucecitas pues voy a hacer una prueba y yo creo que queda bien yo creo que ha quedado bastante bien vale vamos a empezar de cero tenemos preparado nuestro pincel tenemos preparada nuestra fotografía lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva nueva vacía y vamos a empezar a pintar lucecitas sin seguir sin hacer rayas o sin seguir un patrón pintadlas y levantando el pincel de vez en cuando para que os quede natural y este pincel que hemos creado nos va a servir como si fueran unas lucecitas vale una vez que tenemos ya esta capa hecha vamos a hacer doble clic sobre la capa para que se nos abra la ventana de estilo de capa y vamos a añadirle un resplandor interior y un resplandor exterior a nuestras lucecitas a nuestros puntitos vamos a empezar por el resplandor exterior hacemos clic aquí y mirad como he estado trabajando con ello antes pues ya aparece el color que antes he fijado que es este si hacemos doble clic sobre el pequeño cuadradito nos encontramos con este color este amarillo que queda muy bonito para el resplandor mi recomendación es que el resplandor interior lo hagáis del mismo color por lo tanto seleccionad este número pulsáis command o control c para copiarlo ok y así luego os va a valer para el resplandor interior una opacidad vamos a ver la verdad es que a ver ahí voy a poner la opacidad al 100% el tamaño fijaos vamos a dejar el tamaño más o menos por ahí para que así fijaos que tiene que dar esa sensación como de resplandor que sean lucecitas vale vamos ahora al resplandor interior hacemos clic y ahora mismo tengo otro color selecciono command o control v así tengo el amarillo de antes y en tamaño pues lo mismo vamos a ver cómo cambia fijaos vamos a dejarlo así como veáis más o menos que os gusta y la opacidad también la voy a dejar al cien por cien ahora sí que parecen completamente lucecitas como lucecitas de hadas que están por ahí dentro muy bien ya tenemos la primera capa vamos a pagarla y vamos a crear una capa vacía y nueva más y volvemos con el pincel a pintar otros puntitos como estáis moviendo el pincel ahí se me ha ido uno como estáis moviendo el pincel aleatoriamente pues no vais a poner los puntitos por supuesto en el mismo sitio en el que habéis hecho en la capa anterior borrad los que se salgan si se os sale alguno como estos que se me han salido a mí aquí y creo que se me había salido alguno por aquí había uno que se me había salido y ahora no hace falta que volváis a abrir el panel de efecto de estilo nunca sé cómo se llama de estilo de capa yo lo llamo de efectos especiales nunca sé cómo se llama podéis seleccionar la herramienta mover pulsáis alt en el teclado hacéis clic y lo arrastráis hasta la capa 2 lo acabo de mover o copiar mejor dicho el resplandor interior y ahora el resplandor exterior vale volvemos a hacer lo mismo una capa nueva y seguimos el mismo proceso voy a hacer cuatro capas así luego una vez que las tenga hechas os enseño cómo seguimos para hacer el gif mirad ya tengo las cuatro capas estas cuatro que hay aquí las voy a juntar todas para que veáis que ahora pues hay un montón de lucecitas vale las tenemos las cuatro encendidas voy a apagarlas voy a pulsar alt y clic en este ojito y así apago el resto una vez que ya tengo todas mis capas preparadas voy a empezar a crear ya el gif con la ventana de línea de tiempo para abrirla nos tenemos que ir al menú ventana y hacemos clic en línea de tiempo cuando se abra la ventana nos vamos a encontrar que tenemos dos opciones crear línea de tiempo de vídeo o crear animación de cuadros tenemos que hacer clic en crear animación de cuadros y volvemos a hacer clic en el botón de esta manera lo que sucede es que va a aparecer en el primer cuadro aquella capa que yo tengo encendida en este caso esta la capa fondo pero voy a encender alguna más por ejemplo estas dos primeras estas serían digamos el primer cuadro que va a formar parte de mi animación y que tiene la capa 1 y 2 encendida vamos a crear un nuevo cuadro haciendo clic en este icono y ahora por ejemplo vamos a encender la 3 y la 4 y apagamos la 1 y la 2 se trata de ir variando nada más para que luego veamos ese efecto como que va cambiando la luz vamos a crear un nuevo cuadro otra vez en este icono y hacemos lo mismo vamos a apagar por ejemplo vamos a dejar la 3 y la 1 vamos a crear un nuevo cuadro y vamos a dejar ahora la 2 y la 4 vamos a ver cómo va quedando eso sí tenemos que aumentar el tiempo de duración de cada de cada cuadro lo hacemos aquí en este icono aquí podemos seleccionar el tiempo que puede durar para este efecto de lucecitas yo he visto que medio segundo viene bastante bien si hacemos clic en el primer cuadro pulsamos la tecla shift y clic en el último cuadro vamos a seleccionar todos y con que cambiemos la duración en uno de ellos como veis se cambia en todas también es importante que en esta opción que pone infinito si hacemos clic le vamos a decir a photoshop las veces que tiene que reproducir nuestro gif en este caso infinito hacemos clic para que empiece por el principio y lo ponemos en marcha bien vamos a ir a crear otro cuadro más para darle algo más de variedad y ya hemos incluido el 1 el 2 el 3 el 4 impares y pares pues ahora por ejemplo vamos a encender el 1 el 2 no perdón el 4 sí el 3 no y el 2 no eso es y un cuadro más en el que vamos a incluir el 2 y el 3 yo creo que así sería suficiente vamos a ver la verdad es que queda queda muy bien a mí me encanta es un efecto que queda muy bonito ya está ya tenemos hecho nuestro gif fijaos si ha sido sumamente sencillo simplemente con puntitos y con resplandor interior exterior y luego en la ventana línea de tiempo ha sido muy fácil nos vamos al menú archivo exportar guardar para web y aquí lo que tenemos que hacer es exportarlo como un gif importante colores 256 esto es importante luego yo voy a pensar por ejemplo que lo voy a exportar para subirlo a mi feed de instagram en el ancho voy a poner 1080 que es el ancho de instagram este ya el alto se cambia automáticamente y simplemente hago clic en el botón guardar venga que lo está ahí guardar y lo voy a guardar por ejemplo en mi escritorio vale muy bien eso es me voy ahora mi escritorio y aquí vamos a ver cómo sale y se ve nuestro gif bueno pues ahí está yo creo que queda muy bonito y que por ejemplo si le ponéis un texto puede ser una felicitación navideña estupenda o simplemente para qué sé yo para subirlo a vuestro feed para tenerlo lo que queráis muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado este vídeo tutorial navideño y ya veis que con un con unos sencillos puntitos de un pincel redondo podemos hacer cosas muy bonitas muchísimas gracias y hasta la próxima